Yo, Healvax, on the tram Healvax Stop talk, man, info cloud, me parece ridículo Está mareando al público, deja de ser tan finico Chico, vamos a vernos face to face Deja todo lo cibernético Ah no, te lo van a comer, wey Acabaré en el periódico Ya lo dijo por algo mítico Recuerda que no es de plástico Yo moviendo en lo táctico Pa' mí suena muy básico Son perras al ritmo del lático Placaela, su cástico Recuerda que en esto yo soy como Tego Desde luego, desde luego no es tan al nivel de enero Hasta que la vuelo Una vez que vine yo fuera el juego No llanto ni ruego Llevo un año nombrando y yo reba por dentro El combo en los lelos Saben que cuando quieran les pelo Me dan pena Saben que no pueden beckyán Por eso dos juntas como llenas Muchas tengas brujas al lado Que se vengan Que se vengan Si es que quieren guerra Estamos activos, we on it Yo, que se vengan Yo, que se vengan Que se vengan Ay Eh, tu última punta y neches Tú y los lelos ¿Qué van a hacer si tiemblan? Cada vez que nos ven Dois corrientazos No luz de LED Un pepazo para tus pies Te hace pensar si quieres Seguir solo por redes Son macho men Ya tienen medio rambo adentro Así que rétale si te encuentro Después de un año Llegó el momento Dime dónde Que yo me presento pa' que Y de una llegaron 300 Sabes que el morro Te lo caliento Por eso hasta hoy Sigue con cuentos Te lo juro que me dan pena Sigue hablando de más En LH se te frena Se disfrazan de alteraños Atrás super nenas Solo tirame al DM Y la ubicación se te quema Solo bebas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!